Es mi querida Diana y no hay mejor plática que la que se tiene, pues obviamente con amigos. Y hoy pues un amigo de cada lado, ¿no? Está el barcelonista y el de Real Madrid. Javi, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar acá y hablar de deporte. Tu equipo, ¿no? Mi equipo. ¿Desde chiquito? Desde chiquito, siempre. ¿Y en tu caso, Grisem? También. Gracias por la invitación. Es un gusto hablar acá. Igual con Javi. Ni modo, ¿no? Ni modo. Yo sí soy madridista, pero bueno, hoy voy a hacerla de juez. ¿Qué equipo está mejor? ¿Qué equipo está mejor? Siendo sinceros, ¿a quién ven mejor? Pues creo que pasaba mucho tiempo en que en los dos equipos no se notaba una diferencia tan grande. Pienso que ahorita ambos pasan por momentos tambaleantes en donde se están forjando para la nueva temporada, los nuevos fichajes y todo eso. Pienso que aún no han cuajado del todo, pero pienso que... Pero ¿quién está mejor, Cristian? Hoy por hoy. Hoy por hoy, el Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía. Pienso que, como lo mencionaban en el debate, como lo mencionaba Manuel... Ah, bueno, si quieres se lo traigo el señor, ¿no? Ahí está, ¿no? El Barcelona se sacó la lotería con estas lesiones, con lo del... Véngase, véngase, señor. Aquí están convocándolo. Están diciendo, le llamó Manuel y pues... ¿Cómo estamos? Ni modo, hay que saludarlo, ¿no? Ni modo. Hola, señor. Vente por acá, vente por acá. Claro que sí. Bueno, la lotería es Ansu Fati. Y también Carles Pérez en la lesión de Dembélé y toda la novela que se vivió con Neymar. La inclusión de Griezmann, que la verdad, pues, no la veía necesaria, pero el hecho de que Ansu Fati y Carles Pérez ahora estén en el equipo, para mí fue la lucha. No, si quieren se abrazan, nos están viendo así como si se acaba el mundo con el Barcelona. Bueno, tráiganme otra cerveza. Ahorita se la vamos a destapar. Bueno, en tu caso, Javi, ¿qué de bueno le puedes contradecir al señor con el caso del Real Madrid? Bueno, en el Real Madrid me gusta mucho la parte que está tomando James. Me gusta que siento que tiene que ser uno de los relevantes, también como Karim Benzema. Ya era, como tú lo mencionaste, ya era el tiempo de darle esa oportunidad. Justo por el gato, ¿no? Sí, realmente muchas veces lo toman a mal, pero su función muchas veces es de repartir. Sí, sí, y eso no muchos lo entienden, ¿verdad? Piensan que el nueve solo tiene que ser gol, 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 y no, ¿verdad? Pero me gusta mucho, me gusta mucho cómo gano contra Levante, y le veo mucho, muy buen. Segundo partido de James como titular en lo que va de la temporada, y lo está haciendo bien, contrario a como todos pensábamos al principio de la temporada. Se vienen dos retos bonitos, ¿no? En mitad de semana, mañana te toca Dortmund, en Signal Iduna Park. Messi lo quiere conocer, dijo, ¿no? Y además el duelo con Paco Alcácer, hay mucho saborcito para ese partido, ¿no te parece? Sí, para mí va a ser un partido muy disfrutado. Ambos equipos creo que llegan en similares condiciones. El Dortmund se ha reforzado bien, tuvo muchas incorporaciones, pero se encuentra en un momento similar, que todavía el equipo está cuajando. Por ahí leía hoy que lo de Messi se va a definir hasta mañana, si entra. Y también hay morbo con lo de Ansu Fati, porque se convertiría en el jugador más joven en debutar. Pero pienso que el Barcelona mañana debe salir con precaución, aunque pienso que está mejor perfilado para este partido, aunque un empate no sería malo. Y en el caso, bueno, ya está matando al chucha a tiempo, como dicen, un empate no sería malo. Lo que pasa es que somos realistas, somos realistas y sensatos a la hora de opinar. De usted no sé, señor. De él puedo pensar que usted no sé, señor. Filosofía antes de resultados. Filosofía antes de resultados. La nobleza de los recursos. Viencista, guardiolista. Bueno, terrible. Javi, en tu caso se viene también un duelo duro. París. París, en París, contra Keynor. Ojo, hay un montón de jugadores que no van a estar, ¿no? Marcelo, Isco, en el caso del PSG, Mbappé, no va a estar Cavani, no va a estar Kérez. No está Neymar. ¿Qué vamos a ver en ese partido? ¿No va a ser un PSG Madrid? Realmente el favorito es París. Otro que mata el chucha a tiempo. No traímos ninguno con feo, pero bueno. No, hay que ser también un poco realistas, pero yo apunto a un empate. Ok. A un empate. Realmente hay cancha difícil como París. Parque. Y con muchos, ese orgullo que te toca, por ejemplo, Keylor, de jugar contra su... Su ex club. Su ex club, ese sale. A relucir y igual vea las novelas que se han vivido y todo. Sí, creo yo que para empate. Para empate, Pinta. ¿Qué piensa usted, señor? Sí, ese partido está para empate. Yo lo que sí espero es ese partido de vuelta, ese partido de regreso. Está chulo en el Santiago, ¿no? Cuando Keylor regrese al Santiago Bernabéu y el fútbol le haga justicia. Todo este mañana, como barcelonista, a mí me va a dar muchísima legría ver a Keylor tapar todo al Madrid y desquitarse un poco lo injusto que fue. Pero me gustaría que igual ganara el Madrid, ¿verdad? Yo creo que es posible. Que haga un buen partido Keylor, pero que gane el Madrid. Sí, sí. También es un aporte importante para Neymar. Neymar no juega mañana. Neymar no juega. Está suspendido. Está suspendido. Pero bueno, gracias, amigos, por haber venido a esta plática. Gracias a ustedes. Quedamos acá con Pizner disfrutando de una cervecita. Vamos a una pausa y regresamos con más de la polémica.